Muchas que ya se han venido publicitando, se han venido diciendo que tenían inversiones dentro de COPE Servidores y que eventualmente podrían poner en riesgo patrimonios de los trabajadores. Activos que mucha gente ni siquiera tiene entendido o conocimiento que estaban buscando generar algún tipo de rendimiento favorecedor en esta cooperativa ahorita intervenida. Buenos días. Sí, buenos días, Alonso. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, lamentable lo que está sucediendo en COPE Servidores. De nuevo hay, digamos, la posibilidad de pérdidas importantes, no solamente ya en depositantes personales, sino como usted dice, cerca de 300 asociaciones solidaristas buscando cómo incrementar los excedentes de los asociados, pues dejaron de lado el análisis de riesgo y participaron depositando recursos en esta cooperativa. También hay bancos involucrados. Aquí, lamentablemente, hubo una mala gestión, como dice el CONACYF, mal gobierno corporativo, negligencia en la toma de decisiones, incluso los llevó ya al extremo a manipular información, digamos, engañar, maquillar los estados financieros con tal de seguir en un esquema en donde lo que hacían era seguir captando recursos del público para colocarlos en crédito y de esa manera mantener una cartera, entre comillas, al día, cuando realmente eran créditos malos. Ahora se publicaron los estados financieros a mayo y en un solo mes se reporta una pérdida de 15 mil millones de colones. Estamos hablando de una suma, digamos, demasiado alta. Se han pasado ya pérdidas por incobrables que superan los 130 millones de dólares. Cuando hace 12 meses reportaba la cooperativa utilidades, ahora se están reportando pérdidas en el orden de los 65 millones de dólares. El CONACYF amplió 15 días más el informe del interventor para tener la información financiera con corte a mayo, lo más reciente y lo más probable, creo yo, es que ante dos caminos, uno, viabilidad o no viabilidad. Yo creo que es evidente que la cooperativa y que el informe del interventor va a ser no viable, en cuyo caso el CONACYF va a tener que resolver qué hacer, si es que hay algún interés de alguna entidad financiera de comprar cartera, aunque sea parcialmente, o sea, comprar crédito o buscar un fideicomiso o, lamentablemente, pues un proceso concursal en donde es un juez quien le pasa la información a un curador y este empieza a liquidar los activos. Ahora, don Gerardo, para todas estas personas, digamos, por ejemplo, cuando nosotros incluso relatamos lo que había pasado con el caso de Aldesa, que fueron aproximadamente 27 asociaciones solidaristas las que se vieron involucradas ahí, supimos que muchas personas tuvieron que incluso aportar de su dinero para salvar la asociación solidarista porque se había incluso comprometido la posibilidad de seguir la operación de esas asociaciones solidaristas. Acá, lo que eventualmente la Junta Directiva de Aso Amazon les dice a los empleados es que no está en riesgo sus ahorros y su patrimonio. Pero, en tal caso, por el concepto de solidaridad que se implementa en este tipo de operaciones, ¿estaría obligado el empleado, digamos, a mantenerse dentro de las operaciones de la asociación y eventualmente financiar de sus propios recursos la mala gestión eventualmente también que tuvo el gobierno corporativo? No, no hay ninguna obligación ni del patrono ni del afiliado. Eso es una asociación, como su nombre lo dice, donde ambas partes hacen aportes para objetivos de financiamiento, de educación, de casa, de vehículo, o la mayoría lo que busca es los mayores rendimientos para distribuirse excedentes a fin de año. Ese es el problema, creo yo, del solidarismo. Manejan mucho dinero, pero le están confiando la administración a gente que no tiene la prudencia, a comités de inversión que no hacen la tarea, se dejan llevar por las tasas de interés y dejan de lado el riesgo principal que es el no pago de las obligaciones porque lo pusieron en intermediarios que para pagar esas tasas de interés tienen que asumir más riesgo, en este caso pues riesgo crediticio, pero no existe ninguna obligación de los afiliados de seguir aportando para sostener la asociación solidarista. Ahora bien, con el tema de esta actividad que tenía COPE Servidores, incluso no es una situación que ocurrió en enero, es decir, en enero digamos ya se publicó eventualmente lo que venía siendo una gestión deficitaria por parte del gobierno corporativo. Decía el señor gerente que él no sabía lo que estaba pasando a lo interno de la asociación directamente. Realmente llama mucho la atención que la persona más importante digamos dentro de una entidad de esta naturaleza y del tamaño que tenía COPE Servidores no estuviera enterada de lo que se estaba realizando como parte de la operación. No, no, eso es una bofetada, o sea, hay informes de la SUGEF que datan del año 2016 en donde se le informaba al gerente de la cooperativa, se le informaba al presidente del consejo de administración que había debilidades en la cartera crediticia, que las estimaciones no eran suficientes, por lo tanto venir a decir que no sabía nada me parece una ofensa, me parece que no se dice la verdad de los hechos y por esa razón el Ministerio Público pues está investigando porque definitivamente aquí hubo delito, delito de engañar, delito de no cumplir las labores, delito de negligencia, delito de ocultar información y me parece que el país necesita ver que las autoridades, que el sistema judicial funcione, porque no puede ser posible que se pierdan, así porque así, miles de millones de colones, en este caso de cientos de miles de depositantes, que si bien es cierto, algunos de ellos pudieron verse tentados por las tasas de interés, lo que no se vale es publicar información falsa, lo que no se vale es premeditadamente engañar, lo que no se vale es actuar negligentemente con recursos que no les pertenecen y sobre todo en este caso de las cooperativas de ahorro y crédito que tienen un principio, digamos, de transparencia y de ayuda a los afiliados, me parece que se abusó del concepto y como tal, lo que queda ahora es que las autoridades, tanto de la supervisión financiera, hagan la tarea que no han hecho en el pasado, sinceramente, para mí la actuación fue demasiado lenta y en segundo lugar, que sean las autoridades judiciales de acuerdo con el código penal y los delitos ahí tipificados que lleven este caso a los tribunales. Ahora, don Gerardo, la vez pasada teníamos un testimonio de una persona que decía, conocí el caso de Copemex, que Copemex al final de cuentas fue absorbido por el Banco Popular, ahorrantes de Copemex, por ejemplo, están todavía a la espera de que les den algo de lo que había en Copemex, más de diez años después eso no ha ocurrido y eventualmente uno dirá, bueno, si por la víspera se saca el día, esta realidad que enfrenta hoy Copeservidores no va a ser muy distinta, lamentablemente, digamos, para todos aquellos que tenían sus fondos de ahorros ahí, con conocimiento de causa o eventualmente, como el caso de esta solidarista que le menciono, o estas solidaristas que le menciono, que no tenían mayor indicio de dónde se estaba invirtiendo el dinero. Bueno, tal vez a diferencia de Copemex, hay dos elementos nuevos que pueden, en parte, ayudar a agilizar el tema. Uno es una ley del año 2021, como requisito de la OCDE, que de lo que habla es un fondo de garantía de depósitos. En ese caso, los depositantes de menos de seis millones de colones van a recuperar prácticamente de inmediato, porque son títulos valores que están administrados por el Banco Central. Y luego hay una nueva ley concursal, en caso de que se fuera el escenario, que le da mayor flexibilidad al juez, al curador, para proceder a una liquidación ordenada de los activos. Al final, pues mucho va a depender, sí, de la calidad del activo que quede, para poder recuperar un porcentaje de los depósitos. Yo creo que es de tal magnitud aquí el problema, que prácticamente ya la reserva para incobrables se absorbió. El patrimonio de los asociados, creo yo, igual. Va a tener que ser utilizado para cubrir pérdidas. Y lo que queda es una cartera sobrante, porque hay acreedores privilegiados, que tienen garantías, por casi 300 millones de dólares. Entonces, lo que queda es una cartera como de 650 millones de dólares para hacerle frente a depósitos de las asociaciones solidaristas, del público en general, de alrededor de mil millones de dólares. Don Gerardo, muchas gracias. Muy amable. A la orden. Bueno, ahí tenían ustedes un poquito el esquema de lo que está pasando. Estamos hablando de que hoy estamos 17 de junio. Una semana y dos días será lo que sobre o lo que falte nada más para conocer finalmente el informe del interventor de el CONACIF y la SUJEF en esta operación de COPE Servidores. La información que yo le ofrezco a esta hora y, por supuesto, vamos a estar, por supuesto, ampliando. Sobre todo, esta particularidad que les mencionábamos a nuestra intervención inicial, que es los dineros de muchos de los asociados de Amazon Costa Rica y, por supuesto, de estas otras 200 asociaciones solidaristas que tenían su dinero invertido precisamente en COPE Servidores. Marisa Durán, más información en el estudio principal. Muy buenos días. Muchas gracias, Alfonso. Qué triste esta situación, de verdad, para tantas, no solo asociaciones, sino familias, personas que todavía no saben qué va a pasar con su dinero. Muchas gracias. Por supuesto, seguiremos al tanto.